Ganemos Jerez ha valorado positivamente el presupuesto para 2016, ya que son los primeros presupuestos que se han elaborado con participación ciudadana. Se trata de un documento elaborado con el equipo de gobierno socialista que ha incorporado la mayoría de las ideas de esta agrupación política. Teniendo en cuenta que el capítulo 2 se tenía que recortar en un 5%, que gran parte está comprometido, hemos movido una cifra de en torno a 3 o 4 millones de euros que hemos canalizado hacia distintas prioridades. Eso es hacer en CAE de bolillos, a ver. O sea, que nosotros entendemos que el ayuntamiento está haciendo en CAE de bolillos y nosotros y nuestra asamblea ha hecho en CAE de bolillos también. Entonces la valoración, digamos, no está mal, está bien para ser un presupuesto que va a durar cuatro meses, porque hay cosas que tenemos comprometidas para el 2017, que ya las avanzamos y que tenemos un par de meses para seguir trabajando. El grupo de trabajo de los presupuestos de Ganemos, Santiago Sánchez, Maribel Ripalda, Manuel Fernández y José Mejías, han desglosado los 10 puntos más importantes que se han incorporado en el documento. Entre ellos, que no haya recortes en el gasto social, se mantiene la auditoría de transparencia, se destinan 75.000 euros para orientación laboral a falta de un plan propio de empleo o el incremento del presupuesto para renovar la flota de autobuses. Como nota negativa, desde Ganemos han criticado que no se aprobaran el pasado mes de julio como se había comprometido. Nosotros adquirimos un compromiso con el Gobierno de que a finales de julio de tener una propuesta para que en el verano tuviéramos los presupuestos y ese acuerdo se ha incumplido por parte del Gobierno. Bueno, por lo demás, las reuniones han sido productivas, incluso con los técnicos del ayuntamiento han sido reuniones de trabajo, muchas horas y mucho trabajo. Pensábamos que era una locura, que no se podían trabajar y vemos que esa idea que nosotros pensábamos que no era buena, pues la han descartado y ya lo dijimos al principio de verano y parece ser que sí, que con respecto a la presentación de los presupuestos de 2017 han entrado en razón y lo van a presentar más, o sea, no conjuntamente y nosotros pensábamos que se pueden entregar en plazo trabajándolo de manera colectiva, como nosotros lo trabajamos. Sánchez ha adelantado además que este trabajo de colaboración dará pie para que se pueda aprobar el presupuesto de 2017 ya en el mes de noviembre.